Y esta es la postal que está dejando Mendoza este fin de semana largo para poder cruzar a Chile. Kilómetros y kilómetros de cola. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo esperando? Cuatro horitas, tres horas y media. ¿Desde qué zona hasta qué zona? Más o menos, va un kilómetro por hora. ¿Qué planes tienen para que van a Chile? Vamos a pasear. ¿Piensan comprar también? Sí, sí, está barato, sí. ¿Qué cosas piensan comprar? Sí, lo de siempre, zapatillas, remeras. Ustedes ven que la cola es bastante larga, es desde el túnel acá de las cuevas. Hay otra cola también para llegar al peaje, me dicen, no quiero hablar, cuéntenos. Sí, ¿cuánto tiempo esperando? Desde las ocho y media. Ocho y media, claro, ya estamos en mediodía y con la familia, un pequechico, complicado. Sí, complicado. ¿Se imaginaron que iban a esperar tanto? No, la verdad que no. Pensábamos que iba a ser menos tiempo, pero bueno, lo mejor es porque se extendió el fin de semana con el lunes y martes, pensábamos, o por las demoras que puede haber en el cruce. ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta el lunes. En familia, algunos a comprar, otros a vacaciones. De vacaciones a comprar, ¿qué van a hacer? Vamos a pasear un rato, el fin de semana largo. ¿Y cómo la llevan ahora? ¿Cuántas horas de espera hasta ahora? Tres horas y media, más o menos. ¿Se imaginaron que iban a esperar tanto? Sabíamos que íbamos a esperar, así que estamos bien, no pasa nada. ¿Hasta cuándo se quedan y qué van a hacer allá? Estamos yendo a la costa y tenemos previsto quedarnos hasta el lunes, queríamos ver si venimos antes. ¿Los precios, por ejemplo, para alquilar? 100 dólares en la noche, más o menos. ¿Qué piensan hacer, comprar también? No teníamos planes de compra, no. No, solo acercarnos un poquito al mar porque no nos habíamos tomado vacaciones. Bueno, seguimos recorriendo esta cola que es de kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. ¿Cómo haces para esperar tantas horas? No sé. Como no se aburren, ¿qué hacen dentro de la camioneta? No. ¿Quiénes son los integrantes de la familia? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Eh, somos mamá, papá, hijos y el tío. ¿Cuánto tiempo esperando ya llevan en la cola? Cuatro horitas, más o menos. ¿Cómo se espera acá? No, bien, tranquilo, es el cumpleaños de él encima. Ah, ¿de quién es el cumpleaños? Mirá qué cumpleaños, ¿cómo estás? ¿Cuántos años? Tres. Contame, ¿cómo se hace para esperar en tu cumpleaños que vos querías estar comiendo torta y estás acá esperando? Lo bueno es que vamos a llegar. Ah, bien. A la playa y disfrutar. ¿A qué parte van? A Concon. ¿Hasta cuándo se queda? El lunes. ¿El lunes? El lunes. ¿Quieren comprar algo? ¿Cómo son los planes para...? La idea es ir a la playa y bueno, si hay algo, no hacen bien. ¿Se habían tomado vacaciones o son sus vacaciones? Son nuestras vacaciones. ¿Llevan cosas? Por ejemplo, ¿le llevan mercadería? ¿Cómo se las arreglan? Y aceite, un par de arroz. Sí, nos vamos a comer tranquilo. Perdón. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión? Bueno, pues eso lo haremos.